¡Hola mis nequitas y nequitas! ¿Cómo están? Aquí es Ayaka Hanayakotaro con un nuevo vídeo de cumpleaños al canal. La verdad que le quiero dedicar a Sergio Vásquez y la verdad que como hoy está de cumpleaños se lo quiero dedicar y espero que lo disfrute con un lindo pastel, o sea que lo pase en familia y lo importante que siempre es estar unidos hasta el final. Y sí, así que no sé qué más decirles, soy de pocas palabras, hago lo que puedo para mandar los saludos. Entonces lo importante que si yo hago este tipo de vídeos es para felicitar a los suscriptores, ya que a veces para que YouTube pueda notificar los vídeos, entonces es por eso. Pero si ustedes quieren que no notifique ya no importa, rompamos esa regla, pero ya no importa, sí. Así que, bueno Sergio, espero que lo disfrutes y que lo importante, que estés ahí siempre con nosotros hasta el final, siempre vamos a compartir nuestro contenido, el de Gus, el de Bari y entre otros, que siempre te vamos a mandar muchos saludos de cumpleaños y espero que estés súper bien, así que, bueno gente, muchas gracias por vernos y ojalá que les haya gustado este lindo videazo para Sergio Vásquez. Así que, feliz cumpleaños Sergio Vásquez, pásalo muy bien, así que otro feliz cumpleaños para ti Sergio Vásquez. Feliz cumpleaños, bye gente, chau.